tenemos una consulta doctor acá iván ramos 85 dice doctor buenas tardes buenas tardes es recomendable un implante en pacientes geriátricos con problemas sólo de osteoporosis pero sin ninguna otra patología a ver depende del grado de osteoporosis si es tratable así se puede cuando decimos paciente geriátrico lo que pasa es que hay que ver otros factores así no tiene ninguna otra situación habría que ver el factor de la edad qué tan avanzada es su edad y hace cuánto también se diagnosticó la osteoporosis y cómo se está tratando por lo que hablaba de los de los bifosfonatos hace un momento si el paciente está recibiendo tratamiento con bifosfonatos no se puede someter a implantes dentales sin haber un protocolo previo y eso sí ahí sí es necesaria la interconsulta con su endocrinólogo su geriatra para ver si el bifosfonato puede ser suspendido y por cuánto tiempo entonces ahí se valora pues ese caso si no se puede suspender el bifosfonato porque ahí claro esto es cuestión de prioridad y su geriatra o endocrinólogo dice que no porque se tiene que más entonces ahí sí mismo no sería candidato continúa iván ramos sobre el paciente geriátrico dice es posible el posible paciente tiene casi 80 años pero no toma un medicamento porque el paciente no quiere hacerlo entonces sin control previo de medicamento no se podría no te necesitamos en ese es el tipo de situación donde una interconsulta con el médico es mandatoria verdad sí porque ya hay otras como vemos en otras áreas del cuerpo afectadas en este caso hablamos de una osteoporosis que entiendo ya fue diagnosticada verdad y si el paciente no se quiere someter a tratamiento pues entonces ahí hay un desorden probablemente y necesitaríamos la opinión de un médico que ya se escapa del campo de acción de uno como odontólogo para tener un dictamen de que el paciente se puede someter recordemos que los implantes pues son una cirugía verdad son una cirugía en la que involucra tejidos blandos y tejidos duros porque tenemos que hacer incisiones en tejidos blandos y trepanaciones en hueso por lo tanto se necesita en una situación como esta el dictamen médico verdad no 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 me Gracias.